Unidades policiales pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ubicados en el municipio de Codazzi lograron en las últimas horas la captura de dos personas, la incautación de un arma de fuego y la inmovilización de dos motocicletas. El primer caso operativo se presentó en el sector del mercado público de esta localidad luego de que se reportara el hurto de una moto en el barrio El Centro mediante la modalidad de Ajalá, donde es detenido el señor Luis Fernando Sánez, de 21 años, a quien se le hacen saber sus derechos y posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía en turno, quien ordena la detención domiciliaria. En las últimas horas en el municipio de Codazzi se logró la captura de un joven de 21 años, el cual minutos antes había hurtado una motocicleta en el barrio El Centro. Gracias a la denuncia oportuna se logró inmediatamente verificar cámaras e identificarlo e inmediatamente lograr su captura, poniéndolo a disposición de autoridad competente, la cual determinó detención domiciliaria. Asimismo, en el kilómetro 1, en la vía que conduce a la vereda San Ramón, jurisdicción de esta municipalidad, fue capturado en flagrancia a Abel Espinosa, de 21 años, que en momentos antes habría hurtado con arma de fuego las pertenencias a una ciudadana del sector. Mediante aporte de fuentes humanas, es ubicado minutos después con los elementos sustraídos, portando un arma de fuego de elaboración artesanal con tres cartuchos. Ante esta situación, es dejado con la autoridad competente, la cual ordena la medida de aseguramiento intramural por el delito de porte de arma de fuego y hurto agravado. En el sector de la vereda San Ramón, del municipio de Codazzi, minutos antes se logró la captura a un joven de 21 años, el cual había intimidado con arma de fuego a una de nuestras ciudadanas de este municipio, hurtándole sus elementos y pertenencias. Inmediatamente se procede a hacer la reacción por parte de la moneda del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logrando ubicarlo y capturarlo. Al realizar el registro, se le halló en su poder los elementos hurtados y un arma de fuego, con la cual había intimidado a nuestra ciudadana. Inmediatamente fue puesto a disposición de autoridad competente, la cual determinó medida de aseguramiento en sitio carcelario. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques